Hola mi gente, como están ustedes mi gente, bueno aquí estoy en un lugar donde hay un tipo de camión, camioneta antigua y quiero enseñársela mi gente, cuando necesites un amigo aquí estamos para ti mi gente, bueno vamos a mirar, la camioneta está allí, mírenlo allí mi gente, algo único, algo diferente, vamos a tomarle video allí, vamos a acercarnos allí mi gente, miren esto, que tremendo este tipo de camioneta mi gente, vamos para allá, ahí la tenemos, miren esto es algo único, miren esto aquí mi gente, wow, la verdad que es algo diferente, único, miren para allá, qué tipo de camioneta está, y se ve que tiene, bueno, sus añitos, wow, algo único, de qué año es, saben qué año es, 47, y qué marca amigo, internacional, wow, miren para allá, wow, qué tremendo, internacional del año 1947, 47, sirve para filmar películas, yo creo, sí, y ese viene siendo el motor, o qué viene siendo eso, el motor, el motor está delante, ok, wow, qué tremendo, qué tremendo, si la vendieran, cuánto sería, 80,000, bueno, el precio 80,000 dólares, internacional, el otro es diseñado por ti, wow, qué tremendo, miren esto, qué tremendo, camioneta, wow, miren esto aquí, mi gente, la parte de adentro, como es, algo único, wow, qué cosa más tremenda, bueno, es diseñado, pero algo, la verdad, que algo único, el motor, mírenlo aquí, miren para esto, mi gente, qué tremendo, miren aquí, las llantas, o las gomas, donde están escondidas, ahí está casi al piso, rozando el, lo que es para subir, miren los focos, esto, algo antiguo, único, la verdad que es algo único, y ahí está la marca, internacional, wow, los focos es como de neón, con neón los focos le puse, y entonces, esto es diseñado por ti, mi hermano, diseñado por él, el que lo diseñó, qué tremendo, wow, miren esto, la verdad que es algo único, bueno, él la diseñó, miren aquí, miren aquí, miren aquí, como suena, como funciona, y se sube, tiene los amortiguadores para subir, ahí está subiendo los amortiguadores, ajá, lo que estaba atrás era los amortiguadores, entonces, cuidado ahí, cuidado ahí, los amortiguadores, ahí lo tenemos, es algo único, wow, wow, tremendo, tremendo carro, miren esto, mi gente, algo especial, bueno, diseñado completamente por él, ahí lo tenemos, internacional, bueno, básicamente, lo que estaba atrás, eran los amortiguadores para subir, ahí lo tenemos, vamos, algo único, wow, el chilla goma y todo, chilla goma y todo, chilla goma y todo, wow, miren esto, tremendo carro, cuando lo dice él, que lo diseñó completo, él, que le queda poco, la escena internacional, o sea, lo que es la cabina, quizás, es lo que queda, y que lo vende en 80 mil dólares, mi gente, wow, así que ya ustedes saben, aquí vieron este tipo de carro, que es único, bueno, esto me lo encontré aquí, en la ciudad de Jayalea, para, todo indica que es un cubano, el que diseñó ese tipo de carro, pero ya ustedes saben, algo diferente, algo único, algo, fuera de lo normal, y bueno, lo venden 80 mil dólares, porque, bueno, es algo, como ustedes vieron, algo tremendo, así que bueno, espero que les haya gustado este video, si les gustó, déjanos un dedito para arriba, y suscríbanse, suscríbanse, a nuestro canal, Dios les bendiga a todos, chao, mi gente, gracias, y, compartan siempre, en las redes sociales, porque las personas van a querer ver, este tipo, de carro, esta antigüedad, así, algo diferente, gracias mi gente, chao, bye,